Aplausos El departamento y todo personal de servicios sociales que apoyan este tipo de iniciativas. Muchísimas gracias, de verdad. Aplausos Música Por ti Música Por mí Música Por ti Música Por mí Música ¡Aquí! ¡Se ator! ¡No tengo que correr más se ator! ¡No puedo ser que son mis malos! ¡No puedo ser que son mis malos! ¡Nosotros, ahopa! ¡No lo tratamos de mi madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todas! Bueno, muchísimas gracias por venir a todas. Esperemos que la experiencia haya sido lo más agradable posible, que os hayáis divertido y también recordar que, bueno... ¡Gracias a todas por venir! Bueno, y también recordar para hacer una entrevista. Os operamos aquí en la zona del escenario para ir distribuyendo y grabando esas entrevistas, ¿vale? ¡Gracias! ¡Chicas! ¡Viva Madrid! ¡Viva! ¡Y viva nuestro alcalde! ¡Viva! ¡Viva Madrid! ¡Viva Madrid! Gracias. Gracias.